Música Estamos con Ñandellara Ñe en este segmento de las entrevistas y tenemos la grata visita del Cardenal Cristóbal López que estuvo aquí con nosotros en Paraguay y yo tuve la dicha también de cuando era seminarista justamente él había llegado estuvo por Ipacaraí, por lo tanto una gran amistad y sobre todo como hermano, como salesiano ahí él comenzó sus primeros pasos, después ya estuvo por otros lugares aquí en Paraguay trabajando más de 18 años y cosas muy lindas e importantes sobre todo a nivel juvenil y después a nivel congregacional Padre Cardenal Cristóbal López, bienvenido al Paraguay ¿Qué nos puede contar de toda esa historia tan linda que usted pasó aquí por el Paraguay? Pues sí, realmente primero antes que nada un saludo muy cordial a todos los telespectadores de Ñandellara Ñe llegué en el 1984 y me quedé hasta el año 2002, fueron 18 años muy intensos, el centro de mi vida porque llegué con 32 y me fui con 50 y pude estar sobre todo trabajando en el campo de la pastoral juvenil como corresponde a los salesianos en todo el Paraguay, en todas las obras salesianas como encargado coordinador de pastoral y también en comunicación social porque mi formación como comunicador, como periodista me llevó primero a trabajar en la redacción de Sendero antes incluso en el boletín salesiano y en la revista Onda Joven que me cupo fundar y después en la fundación de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay y en la dirección de Radio Caritas durante cuatro años también una experiencia extraordinaria fue la visita del Papa Juan Pablo II en el 88 en la que se me encargó de coordinar todo el trabajo informativo de comunicación fue realmente una maravilla ese periodo de mi vida pasado en Paraguay